Amigos, gracias por estar en sintonía. Tenemos una información muy impactante, sobre todo para Miami, pero también sobre todo para los venezolanos y los colombianos. Alex Zapp sería un testigo protegido, ya esto está por confirmarse, y hay un juicio ya el 16 de febrero. Una audiencia previa al inicio del juicio en contra del empresario Alex Zapp, que está ferro de Nicolás Maduro, en donde ahora, frente a un juez en Florida, él debe decir realmente si se mantiene como un testigo protegido, y por supuesto que vamos a ver las reacciones en las próximas horas. Pero también hay algo más, aquí están solicitando que se investigue a Piedad Córdoba, ya que esta estaría involucrada en algún asunto, ya que su asesor o ex asesor ha dado bastante información, y hay una organización venezolana en Miami que está solicitando que le tomen también y la investiguen a ella. Para el 16 de febrero está pautada una audiencia más en el juicio que se le sigue a Alex Zapp, y hay muchos interesados que se retomaran el diálogo, pero ahora hay alguien que no, ha dicho Diosdado Cabello como casi objetando, si quieren diálogo, suelten a Alex Zapp. Algo que él sabe que no va a suceder. Eso no va a suceder porque él tendrá que ser presentado ya en algunas horas, ¿verdad?, donde el juez federal John O'Sullivan, ¿verdad? Los medios de comunicación colombianos han hablado sobre un supuesto testigo, ¿verdad?, que estaría involucrando a la ex senadora Piedad Córdoba con el diplomático que le dicen, supuesto diplomático Alex Zapp, en una trama de corrupción. Por supuesto, hay una conexión entre Piedad Córdoba, la hemos visto que ha viajado varias veces a través de Cúcuta para irse allá donde Nicolás Maduro, para ver qué es lo que está pasando. La hemos visto que ella parece que está involucrada también, y según habló su ex asesor, Piedad Córdoba le presentó a Alex Zapp a Nicolás Maduro y a Tarek Elaizat, ¿verdad? Y, por supuesto, en esa reunión se estuvieron juntando con el SEBIN y se compartió varias cosas. Entonces, se dice que ayudaron a Alex Zapp con el cobro de 30 millones de dólares que se solicitaba el gobierno de Venezuela, y ahí fue cuando Piedad Córdoba entró en estas cuerdas también, ¿verdad? Su ex asesor dice que va a entregar más pruebas. Por ahora, Diosdado Cabello dijo, por supuesto, que Maduro había sido claro diciendo que si quieren diálogo, liberen a Alex Zapp. Muy bien, lo dijo Diosdado Cabello, un tipo que no está casi involucrado en eso, que no le afecta, por supuesto, y que simplemente él es otro saboteador interno, de los cuales no le importa mucho lo que sucede. Pero se han dado ya algunos adelantos, hay fuentes directas desde Miami que Alex Zapp se constituirá en testigo protegido contra el dictador Nicolás Maduro, en contra también de algunos políticos colombianos, incluso algunos políticos españoles y también de Ecuador. Todo esto por el blanqueo, por la ruta del oro y por supuesto por la venta de lo que se llama mercancía que no se puede vender, o sea, mercancía ilegal, ilícita, ¿verdad? Y por supuesto, Alex Zapp ha reconocido incluso ser copropietario con Piedad Córdoba de algunas minas de oro y por supuesto el asunto ahora se pone un poco más candente porque esto llega a la central de inteligencia y Nicolás Maduro ahora va a ser señalado. Esto es algo que se está esperando, por supuesto, se asume todo lo que se le ha visto y se le ha señalado a Nicolás Maduro, se le asume todo eso, pero no es lo mismo cuando ya como la Corte Penal Internacional que ya dice que está investigando a Nicolás Maduro y se espera una orden de aprehensión. Bueno, no es lo mismo también cuando ya la justicia de los Estados Unidos, la fiscalía de los Estados Unidos ya dicen, por ejemplo, que van a poder señalar a Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces, lo que se está viendo simplemente ya es la última desesperación que tiene el régimen con lo de Alex Zapp. Si tratamos de ver en algunas redes sociales, se ve que están haciendo o van a realizar una especie de conferencia el mismo día que va a ser el juicio de Alex Zapp, pero esto lo hacen para confundir y no hacer ver la noticia, para que uno no pueda buscar las noticias del subjuicio ni lo que está sucediendo. De esa manera se puede decir que entierran toda una cantidad de información, ¿verdad? Pero Alex Zapp tiene prevista la audiencia 16 de febrero en una corte de Miami en donde se podría decir ya de alguna manera si se dice que es culpable o no culpable porque ha tenido bastante tiempo para negociar todo lo que se quería. Y por supuesto, se utilizaron muchas excusas, ¿verdad? La crisis de salud y otras cuestiones para simplemente darle larga para que Alex Zapp pudiera más o menos realizar bien su trato. Un trato que lo pondría libre en dos meses, de lo contrario podría enfrentar hasta 20 años, ¿verdad? Entonces, la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio afirmó que la justicia estadounidense debería investigar a la ex senadora Piedad Córdoba por sus vínculos con el empresario Alex Zapp, quien está detenido en Estados Unidos y quien es un gran colaborador de Nicolás Maduro. Ahí hay una trama de conexión entre Chávez, Nicolás Maduro, Piedad Córdoba y Alex Zapp. Por supuesto, ellos estarían en conjunto, ¿verdad? Con varias cosas. El ex asesor de Piedad Córdoba tiene más información para dar y aparentemente, señores, cuando el río suena es porque piedras trae. Y así que la corte de Miami vamos a estar viendo en las próximas horas para ver qué dicen, porque lo están tratando todavía como si fuera una especie de prófugo. Y también hay ciertos detalles allí, pero todo eso son cuestiones decorativas para intentar, por supuesto, aplacar un poco la prensa y desviar el verdadero propósito de que Alex Zapp esté en juicio en los Estados Unidos. Y es simplemente, ¿verdad? Para que diga realmente que él es el testaferro de Nicolás Maduro, que él maneja las rutas de Nicolás Maduro, todo en componenda con Nicolás Maduro y de esa manera tener a un testigo protegido, un testigo estrella. Alex Zapp se convierte así en un testigo protegido, un testigo estrella, ¿verdad? Con todas las garantías. Se acaba la farsa de las redes, de todo lo que estamos viendo, de convenciones que hacen, libros que han hecho, supuestas protestas, que nadie va, no hay un solo venezolano real, ¿verdad? Defendiendo a Alex Zapp. Ni siquiera hay un chavista defendiendo a Alex Zapp. Lo hemos visto, hemos hecho ya varios experimentos. Se ve que todo son cuestiones orgánicas, ¿verdad? Pero cuando utilizan algo de Alex Zapp, se saben que están utilizando una serie de cuentas, ¿verdad? Cuentas que son contratadas para este tipo de propósito, para desinformar. Por supuesto, estas cuentas no se han ido hasta estos canales de YouTube. Por eso es que aquí no vemos en los comentarios. Ustedes poco pueden ver a alguien defendiendo a Alex Zapp. ¿Por qué? Porque donde se han tratado de manejar la percepción ha sido en las redes como Twitter y quizás otro tipo de redes, ¿verdad? Redes sociales. Pero por eso, eso es para tratar de manejar la percepción. Y tratan de taggear siempre al Departamento de Estado, a la Embajada de los Estados Unidos, lo que sea. ¿Verdad? Con cero impacto para nadie. Nadie le interesa lo que quieren allá. Ya lo dijo el Departamento de Estado, lo dijo también el embajador de Venezuela, que bueno, que está en Colombia, James Story, que no hay manera de hacer ninguna intervención. Eso no hay manera de poder hacer un pacto, sacarlo o algo así. Podría ser a través del órgano ejecutivo y el órgano judicial, hacer un pacto de entregar a Alex Zapp a cambio de Nicolás Maduro. Eso sí se podría hacer, pero por supuesto, eso son cuestiones que demoran un poco más, porque para eso alguien tendría que ofrecerse en, por ejemplo, detener a Nicolás Maduro. Es como que digan el que me traiga a Nicolás Maduro aquí a la justicia de los Estados Unidos. Si tú puedes hacer eso, Alex Zapp, entonces nosotros te vamos a liberar a ti y podemos hacer una especie de intercambio. Y después ya tú verás qué haces con que te soliciten en Colombia, te soliciten en otro lado. Él se podría ir a viajar a Venezuela y hasta ahí termina el asunto. Colombia tendría que ver con la estradita, etcétera. Incluso algunos otros países, Ecuador o algo así. Por supuesto que él se puede ocultar en Irán, en Rusia o en Venezuela. Pero es muy difícil que Nicolás Maduro acepte hacer eso, aunque se sabe que hay mucha presión de muchas personas, de mucho peso, con mucho dinero, que estarían a favor de que Alex Zapp pudiese hacer ese intercambio con Nicolás Maduro. Porque una vez saquen a Nicolás Maduro y lo culpen a él, estos sujetos, ¿verdad? Que tienen mucho dinero en muchas cuentas, no podrían decomisarle esa cantidad de dinero. Pero la fiscalía generalmente eso es lo que busca, poder sacarle todo el dinero mal habido a todos estos señores que han usado la banca de los Estados Unidos para eso. Así que veremos pues si realmente el testigo protegido contra Nicolás Maduro se hace presente, ¿verdad? Alex Zapp a juicio y veremos qué pasa también con otras personas, otros personajes. En este caso, por ejemplo, con esta susodicha, ¿verdad? Piedad Córdoba. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.